En homenaje a la gesta heroica que protagonizó Andrés Castro junto a los flecheros de Matagalpa en la hacienda San Jacinto, los docentes y estudiantes del Instituto Nacional Francisco Luis Espinosa celebraron los 165 años de la batalla de San Jacinto. Bueno, lo celebramos en la medida de la posibilidad, presentando nuestra banda rítmica, haciendo la promesa de nuestra bandera de Nicaragua para lealtad y fidelidad, y siempre con las medidas de bioseguridad, porque sabemos que tenemos que cuidarnos, pero estas fiestas bicentenarias no las podemos dejar desapercibidas. Los muchachos y las muchachas con mucho entusiasmo, el personal docente también con mucho entusiasmo. Los valores patrióticos que dejó como legado el general José Dolores Estrada se continúan reflejando en cada estudiante y docente a través de la práctica de la lealtad y el respeto a nuestros símbolos patrios. Bueno, yo estoy en el segundo año, estudio en el Instituto Nacional Francisco Luis Espinosa, y me siento bien, alegre, por estar participando en una de estas actividades. Estoy siguiendo, siguiendo, haciendo más actividades como esta, entre otras. ¿Y cómo estás protegido ante esta situación de COVID-19? Yo siempre uso doble mascarilla y siempre llamo al cuerpo. Lo que nos recuerda es cómo nuestros héroes defendieron nuestra patria y nos dejaron ese legado para que nosotros defendamos nuestra patria. Para este 15 de septiembre ya se encuentra todo listo para la celebración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Para Noticias al Cierre les informó Luisa Ruiz.